Vamos con dos noticias de dos leyendas del fútbol mundial, empezamos por Leo Messi. Se acerca el Mundial de Qatar 2022 y hay mucha esperanza en la selección argentina. En una entrevista de Risto Strykov, Leo Messi reflexiona sobre el estado actual de los albicelestes y cómo afronta esta cuenta atrás para que el balón ruede en el Golfo Pérsico. Comienza explicando Leo, es una argentina preparada para enfrentar a cualquiera, tiene muy claro qué hacer en cada partido, prepara muy bien desde el cuerpo técnico los partidos que vamos a jugar sea cual sea el rival, sale a jugar la cancha de la misma manera sea cual sea la selección que esté enfrente. Continúa, sabemos que un mundial es muy difícil, donde los pequeños detalles te dejan afuera del campeonato, pero es una selección preparada para competir y va a pelear sea cual sea el rival. Recordó un poco sobre la última Copa del Mundo que tuvo lugar en 2018, se hablaba mucho del mundial pasado que teníamos un grupo accesible, ya pensando en lo que nos podríamos llegar a cruzar, y al final no fue como esperábamos. Empatamos el primero, perdimos en Croacia y sufriendo para pasar en octavos. Este año tenemos un grupo muy duro, somos conscientes de eso. Es importantísimo empezar ganando el primer partido, porque te da la tranquilidad de tener tres puntos dentro y afrontar el siguiente de otra manera, agrega el futbolista. Después jugamos contra un gran rival como México, que juega bien al fútbol, intenta sacarte la posesión. Ya nos enfrentamos muchas veces en el Copa del Mundo y sabemos la idea de su selección y el juego que tiene. No pensamos más allá, sino ir partido a partido, pensar sobre todo en el primero y llegar de la mejor manera. Esto el Cop aprovechó para que Messi hablara sobre la evolución del equipo y destacó la importancia de que ganaran la Copa América el pasado verano. El hecho de ganar te cambia todo, se trabaja de otra manera, salen las cosas automáticamente diferente. Anteriormente hemos hecho grandes grupos, grandes Copas América, mundiales y no tuvimos la suerte de poder consagrarnos. La única diferencia que veo en este grupo hoy en día es que tuvo la suerte de ganar y eso descomprime todo. En lo personal fue algo increíble, difícil de explicar. Hasta el día de hoy, cuando veo el momento del final y los festejos, se me pone la piel de gallina y me emociono. Fue algo que peleé muchísimo, que soñé durante toda mi carrera, poder conseguir algo en la selección. Había tenido golpes muy duros, perder finales de Copa América, mundial. Fue muy criticado durante mucho tiempo por esas derrotas. Poder consagrarme finalmente con mi selección después de haber ganado todo con el Barcelona individualmente. Me faltaba la frotilla del postre y por suerte llegó. Y para el grupo fue descomprimir todo. Ganar te hace liberarte, trabajar de otra manera. Por tanto, esto es lo que ha hablado un Leo Messi que ha tocado varios temas con la prensa en las últimas horas antes del partido ante Jamaica. Vamos a hablar ahora de un compañero de la pulga en el PSG de Keylor Navas y la posibilidad de recalar en la Serie A italiana. A pesar de empezar como titular indiscutible en el PSG tras abandonar el Real Madrid, el portero Keylor Navas está viviendo sus peores temporadas en París con la llegada al equipo de Jean-Louis Gidon Arruma. El transalpino llegó al Parque de los Príncipes a coste cero procedente del Milan y rápidamente se hizo con la portería. Con Galtier en el banquillo la historia parece ser la misma, aunque el costarricense decidió seguir un año más. Ya en el verano pasado, el ex del Real Madrid tuvo oferta de equipos como Nápoles, pero no llegó a nada. Ahora, según Tutu Mercato, el conjunto partenopio descartará esta opción para renovar a MENET. El cancerbero de 25 años sacaba contrato con el cuadro napolitano en junio de 2023 y la dirección deportiva ven mejor una renovación debido a su edad y no hacerse con los servicios del veterano MENET. Por tanto, esta es la decisión que ha tomado el Nápoles respecto a Keylor Navas.